Aunque sabemos que la barba está de moda para todos aquellos que no nos gusta llevarla, la verdad es que el afeitado es una parte importantísima. Y me hago una cuestión, para todos aquellos que queramos utilizar productos naturales y además poder fabricarnos nuestra propia crema de afeitar en casa, ¿habría alguna solución? Tutorial donde vamos a resolver esa cuestión. Antes de comenzar quiero enviarte un saludo muy sincero desde Granada y además hoy algo muy especial. Si es la primera vez que vienes a este canal quiero presentarme, soy Bere Casillas y espero que este canal se convierta en tu canal favorito sobre todo lo relacionado con el mundo masculino. Pues bien, para poder hablar de cómo fabricar una crema de afeitar en casa de una forma natural, hoy tengo el inmenso honor de tener a una de las mejores youtubers que tenemos en España y además, Granadina. Te presento a Carmen Pérez, Carmen, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, encantadísima. Un saludo. Muy bien, ella dirige el canal Carmen Pérez Roca y bueno, para mí es un tremendo honor tener todavía aquí, aprovechando que somos granadinos hemos decidido hacer esta colaboración juntos porque mejor que ella nadie te puede comentar cómo hacer determinadas cosas en casa, ¿verdad Carmen? Efectivamente, bueno, lo primero muchas gracias, Bérez, por proponerme esta colaboración, la verdad es que va a ser algo muy bonito. Sí, además que imaginaros el cambio y la belleza que ella tiene en comparación conmigo, o sea, va a salir algo genial. Buenas gracias a la familia. Carmen, ¿por qué productos naturales hechos en casa? Bueno, pues yo creo que esta pregunta se puede responder, pues tenemos varias respuestas, ¿no? La primera, por ejemplo, que las espumas de afeitar pues tienen productos químicos que luego a la larga de un uso constante, de diario, cada dos días, dependiendo de la costumbre de cada hombre, pues es verdad que estos productos pueden llegar a dañarnos un poquitito la piel. Entonces, bueno, eso puede ser uno de los factores de por qué hacer una espuma casera. Luego también, quizás, podéis tener alergia a algunos de los componentes de la espuma y no lo sabemos y por eso se nos irrita la piel cuando la rasuramos, por ejemplo, también podría hacer, ¿verdad? La verdad es que está añadiendo detalles interesantes. Luego también, una cosa muy importante, que por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que al ser un producto casero no te están en animales, que también es algo a tener en cuenta. Oye, Carmen, se me ocurre una idea. ¿Podemos personalizar en este caso o customizar nuestra crema de afeitado? ¡Ay, me la has quitado! Efectivamente. Si tenéis la piel grasa, seca, sensible o si a lo mejor os gusta más un determinado tipo de olor, os vais buscando algo, al hacerlo nosotros en casa podemos ir añadiendo unos aceites esenciales para buscar el olor o la fragancia o la finalidad deseada. Pues yo creo que lo mejor es dejar a Carmen ya sola en el escenario, que nos ponga ella su ejemplo y que nos explique cómo hacerlo. Así que, Carmen, todo tuyo. Venga, ¡vamos al lío! Bueno, pues para realizar nuestra espuma de afeitar casera vamos a necesitar un recipiente vacío, arcilla, ya sea blanca o verde, que no va a dar consistencia a la mezcla para que no sea tan líquida. Además, la arcilla tiene propiedades antibacterianas, desinfectantes, antiinflamatorias... Por otro lado, vamos a necesitar un aceite vegetal. En mi caso es de oliva, pero podéis utilizar el que tengáis en casa, o bien alguno de coco, de almendra, de argán... Y por último, un aceite esencial, que en este caso es de lavanda. Dependiendo del tipo de piel que tengáis, podéis utilizar uno u otro. Bueno, pues vamos a coger una cucharadita de arcilla verde. Con una cucharadita es más que suficiente para la zona de la barba. Ahora cogemos el aceite de oliva, o en vuestro caso, el que tengáis a mano, y vamos a echarle un chorreoncillo. Y un poquitito más. Y, por último, unas 10 gotas aproximadamente del aceite esencial. Si estuvieseis aquí en vivo y en directo, veríais el olor tan rico que hay. Y ahora comenzamos a mezclar. En este caso, el aceite esencial que hemos utilizado es de lavanda, ya que sirve para la piel grasa y sensible. Además, es un potente regenerador de la piel y tiene efecto calmante. Si tenéis la piel seca, puedes utilizar, por ejemplo, aceite de aguacate. Si tenéis la piel grasa, podéis utilizar aceite esencial de geranio o de yoyoba. Si tenéis la piel sensible, puedes utilizar aceite de manzanilla o de caléndula. Y si eres de los que te pega algún cortecillo mientras te afeitas, el aceite de siempre viva tiene efecto cicatrizante. Los aceites esenciales los podemos encontrar en hervulario. Al igual que la arcilla. Si queréis, la espuma se puede hacer para una sola vez, pero también la podéis guardar en alguna latita de hoja lata y tenéis para varias veces. Bueno, como veréis, no soy Bere Casillas, pero voy a dar súper consejos. Y es que la misma mezcla que hemos utilizado para la espuma de afeitar, la podemos utilizar como una mascarilla. Una vez afeitado, nos la volvemos a aplicar, esta vez sobre todo el rostro. Dejadme unos 15 minutillos y ya veréis, vais a tener una piel resplandeciente. Yo creo que os habéis quedado tan sorprendidos como yo. ¿Veis cómo la invitación de Carmen realmente merecía la pena? Pues Carmen, como hay muchos de nuestros amigos que no te conocen, me gustaría que hablaras de tu canal y sobre todo de lo que haces. ¿Qué pueden encontrar en tu canal? Muy bien, bueno, pues para vosotros podéis encontrar mascarillas, esfoliantes, todo enfocado al cuidado de la piel. Y para vosotras, que yo sé que también te vea alguna que otra mujer, vais a encontrar peinados, vídeos de maquillaje, DIY, así que yo os animo a que os paséis por mi canal. Arriba en la barrita del buscador de YouTube ponéis Carmen Pérez Roca y ahí me vais a poder encontrar. Y además, granadina, guapísima y como siempre, yo no sé si esto es un detalle que se va a sumar algo a tu elegancia, pero yo te garantizo que ha sido un verdadero placer estar hoy con ella. Muchísimas Carmen, gracias de verdad por la aportación que nos has dado hoy a nuestro canal y espero verte muy pronto por aquí. Bueno, invítame a ver. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo a todos y a todas. Un saludo a todos y a todas.